Si quieres llevar a otro nivel tu cocina, es la vajilla PECO DFN 05321X, no lo dudes, es una gran adquisición. Como bien sabes, una cocina que se precie debe de estar limpia, ya sea la encimera o el suelo como su utensilio y vajilla, y es ahí donde la vajilla nos hace las cosas más fáciles. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que hayan comprado su producto en el link que te dejo en la descripción de este vídeo. Además, si entras al link que te dejo en la descripción, podrás ver el precio de este producto en oferta. Entre las principales ventajas que posee este modelo de la vajilla, destaca por su espectacular rendimiento y eficiencia energética a la hora de cumplir sus funciones. Y es que el la vajilla PECO deja increíbles todo tipo de vajillas. Otro aspecto importante de este modelo, según la opinión de quienes lo han comprado, es su tamaño y capacidad. No te dejes engañar, aun siendo un la vajilla de tipo estándar, su capacidad de lavado por ciclo es superior, y esto quiere decir que podrás lavar una cantidad considerable de platos en cada ciclo. Eso contribuye al ahorro energético y de dinero. Además, por si fuera poco, ten en cuenta su certificado energético de bajo consumo. También esta la vajilla PECO dispone de programas diferentes de lavado y ajustes de temperatura, cuyo fin es el de mejorar su funcionamiento y estar preparado para todo tipo de casos. También cuenta con un panel de control lógico y fácil de usar para todo tipo de usuario, lo que hará la necesidad de lavar la vajilla a ser una excepcional experiencia y sencilla y práctica para todo el mundo. Además, es importante destacar su diseño simple y minimalista, que hace que encaje en cualquier tipo de cocina, creas a su color inox. Hay que mencionar que este modelo de la vajilla estándar, cae a cada vez más usuario por su eficiencia y durabilidad, así como su facilidad de uso. Condencionar de opiniones, así como valoración de 5 estrellas, este modelo de PECO, se postula entre uno de los mejores la vajilla estándar que hay actualmente en el mercado. Y bueno, si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver tu revisita antes de comprarla. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda, suscríbete al canal de YouTube para no perderte las próximas ofertas vayamos trayendo.